Pero como vas a ver orar si no conoces la palabra de Dios, porque el que ora se va a decirle a Dios Yo sé que tu plan es establecer tu reino en el hombre Y sabes, me gusta, me agrada y yo te lo pido, yo te lo acepto Sé que no lo vas a imponer, sé que no vas a obligar Pero estoy leyendo cual es tu plan, conozco cual es tu plan Conozco cual es tu objetivo, que tu palabra no solo llegue a mi mente, que llegue a mi corazón Porque del corazón sale lo bueno y lo malo Sé que el problema está en mi corazón y sé que nunca va a cambiar Porque Daniel miró y con los reinos de este mundo no pueden salir fuera de escenas Salvo, venga el reino de la piedra mortada sin mano Y ese reino despedaza a nosotros cuatro reinos Y se establece como una gran montaña, un gran reino Entonces el creyente pide ese reino Ese reino tuyo, sé que ese reino tuyo al establecerse en mí Recién puede quebrar todos los demás reinos Lo puede reducir al polvo Y de esa manera, pues venga tu reino a nosotros Él dijo que debemos pedir eso ¿Por qué? Porque es el plan de Dios Pero Dios no lo va a obligar Dijo la gente lo tiene que pedir La gente que lo tiene que solicitar ¿Sí? Es cuando usted va a, de repente, allá al gobierno de España ¿No ve qué? Al banco de la nación De allá, no sé cómo se llame, va y le dice ¿Sabe que vengo a cobrar una pensión para los migrantes de Ecuador? ¿Por qué? Sí, porque yo creo que debería haber una pensión para los migrantes de Ecuador Y dice que vengo a cobrar No puede cobrar eso porque no existe Sal, pero cuando usted escucha Que esa propuesta el gobierno lo ha dado Usted va y lo pide Si quiere no lo pide Pero a saber que esa propuesta existe Que esa ley existe ¿Sí? Entonces va y lo solicita Usted solicita lo que sabe que existe Entonces la oración está basada En lo que el creyente sabe Que Dios ha provisto Ha prometido Ha ofrecido Eso es orar Un creyente que va a orar Es un creyente que tiene entendimiento De todo lo que Dios ha hecho oferta De todo lo que Dios ha ofrecido De todo lo que Dios desea Entonces primero va, le saluda a Dios Y luego le dice Conozco que es tu plan Tu plan es traer tu reino Tu plan es sacar los reinos de esta tierra Porque venga tu reino Para que el reino de él venga Tienen que salir los reinos de este mundo La séptima trompeta dice Cuando la séptima trompeta venga Los reinos de este mundo Salen fuera de la tierra Y vienen a ser de nuestro Señor Si yo estoy pidiendo el reino Significa que yo también estoy aceptando Que los reinos de mi mundo Se tienen que ir Tienen que salir Entonces tengo que entender Cómo va a salir Conozco el plan de Dios Le presento a Dios Porque eso es lo que hizo Daniel Cuando Daniel fue a orar ¿Qué le dijo? Señor Yo sé Que por causa del pecado De él tu pueblo Iba a entrar en cautiverio Pero también tú dijiste Que después de 70 años Iban a regresar Y también dijiste Que un hombre Con el nombre de Darío Iba a dar la orden Ciro Con el nombre de Ciro Iba a dar la orden Que regrese Señor Estoy examinando 70 años están aquí También está Ciro aquí Esta es la hora Señor Que regrese tu pueblo Ese es orar Ese es orar Es una persona Que conoce Los proyectos de Dios Se va y le dice Señor ¿Qué es tu proyecto? Lo he visto Lo he estudiado Me gusta Lo quiero Quiero trabajar en eso Hazme parte de tu proyecto Al final Al final Al final Bueno Jesús dijo Busque el reino de Dios Su justicia El reino de Dios Las demás cosas serán Añadidas Pero que hace la gente La gente piensa Que orar Y decir Señor Señor cuídame Bendíseme Voy a trabajar esto Y dame Y esto 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 Entonces dijo Eso no es orar La persona que va a decir Nunca ha orado Por eso cuando le escucharon A Jesús Los discípulos Enséñanos a orar Señor Nosotros hemos estado mal Claro Creo que predicamos una vez Enséñanos a orar Si Y imagínense Gracias a Dios Tenemos nosotros todos Porque En los anteriores tiempos Llegaron hasta una Una parte Y ahora tenemos Todas La plenitud Si No es una gran escena Cada tema en la Biblia Es un mundo Si Por eso la gente Que hacen Dice la gente Hacía En los días de Jesús Dice que la gente No oraba en sus casas Iban a la sinagoga Para orar Jesús dijo Así no Los hipócritas Oran en público Tú Cierra La puerta De tu casa Nunca dijo Que la sinagoga Son lugar de oración Los De Manuel Los tabernáculos Son lugar De dedicación De la palabra Tu oración Jesús mandó Que es en la casa Y eso no se puede quebrar En secreto En secreto Porque si tú buscas Que te vean Orando en público Eres un hipócrita Que te digo Que recibirás Tu recompensa Tu juicio Y dicen que Entre más ¿Cómo le digo? Más O sea Digamos Dos o tres De la mañana Es mejor Que la oración Claro De temprano Me buscan Porque está más Sí En cambio Cinco o seis De la mañana Ya está más Intenado Todo Entonces Pero que hace la gente Mueve a las iglesias A orar Y eso no enseñó Jesús Jesús no enseñó eso A veces dice Hermano Pasa allá Al altar A orar Eso no es bíblico Entonces Empezar No solamente Es la forma De orar También es 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 como uno Lo hace Porque Jesús Enseñó eso Él dijo Nunca ores Para ser visto Eso la gente Ore en su casa Pero van ahí Doblados En cada culto No es esa La enseñanza Sí El profeta dice Que la gente Se postre en el altar Por causa De que salió Del catolicismo El catolicismo Le enseñó Postrarse Entre los altares Eso es paganismo Una persona Nunca debe postrarse Entre ningún altar Eso es paganismo Pero la gente va Si los tabernáculos Ahí llevan a la gente A orar Cuando el profeta Ya enseñó Que es diferente Es tremendo Ese está en un mensaje Paradoja Paradoja Sí Paradoja Paradoja Caradoja Paradoja K Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.